hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo con tu canal gaby piano tutoriales en esta ocasión te estaré enseñando la canción de yo te adoraré de rosa karina canción muy linda la canción muy de mucha entrega y adoración vamos a empezar con el tutorial la canción se encuentre en 2 sostenido menor 2 perdón sol sostenido la canción se encuentre en sol sostenido y el intro hace eso es lo que hace el intro recuerden si lo hacemos en octava o sea de un de un si demora otro si bemol sonará así pero yo la hago aquí arriba un octava más para arriba ve entonces el bajo hace así bajo en sol sostenido y se va a 2 sostenido cae junto vuelve a sol sostenido y se va para 2 sostenido entonces hay que empezar la canción hay que empezar la trofa re sostenido re sostenido ahora pues se va para 2 sostenido como el sonido de tu voz los primeros tres a colo son esto re sostenido mi sostenido mi sostenido la super esencia 2 sostenido damos ese 2 sostenido así con bajo en 2 sostenido como el sonido de tu voz y caemos en sol sostenido agregamos toda esa nota a sol sostenido para que llene la canción para que el acorde sea más lleno perdón entonces vuelve de nuevo lo mismo tuyo son mis pensamientos lo mismo eres re sostenido son 2 sostenido tuyo es mi adoración ahí cuando dice tuyo es mi adoración se queda en re sostenido entonces hace entonces hace así cae en fa menor eres lo que necesito eres mi mayor anhelo cuando siento tu presencia siento que me elego al cielo ok vamos a trabajar esta parte entonces hace entonces la moda donde dice a ver y se le anhelan a tu presencia ya no lo sabemos eso como el sonido de tu voz la primera parte de verdad tuyo son mis pensamientos eres dueño de mi aliento 2 sostenido tuyo es en la segunda parte nos quedamos re sostenido adoración esta es la parte que vamos a trabajar veis hacemos fa, sol, sol sostenido eres lo que necesito damos eso re sostenido bajo en sol y damos esa nota ahí o las damos así entonces así eres lo que necesito mirenlo ahí eres mi mayor y no pa, dos sostenido anhelo y cuando siento tu no quedamos tu presencia siento que me elego al cielo sol sostenido desde el fondo de mi alma re sostenido oh oh do sostenido te daré mi adoración el coro es este yo te doy sol sostenido re sostenido y y su do sostenido de re y y volvemos a sol sostenido yo te adoraré yo te adoraré yo te adoraré mi jesús mi jesús dios rey de re y ahí hace el intro de re de re yeah micsel anhela pues voy a lo mismo micsel anhela tu presencia es lo mismo ya lo mismo de ahorita Como el sonido de tu voz No me usó mi pecho Tío es mi adoración Recuerde el precoro Eres lo que necesito Eres mi mayor anhelo Y cuando siento tu presencia Siento que me leo al cielo En el fondo de mi alma Y es lo mismo señores Te daré mi adoración Coro lo mismo Yo te oraré Mi Jesús Dios rey de reyes Vuelve lo mismo Yo te adoraré Mi Jesús Dios rey de reyes Es nada chicos Espero que les haya gustado el tutorial No olviden suscribirse a este canal Y dejar su comentario Dios lo bendiga